Seguimos primero, seguimos los ambos, al ritmo del tamborazo, al ritmo de la tuba Seguimos, produciendo una música, al ritmo de la banda, inicio del tronero Como dice, y así sale, el tigrino de Zapato en el reloj, André Tólico, Chau Saludos a la bandera, la bandera, la bandera, el de Zapato, saludo a la bandera, el de Ponce Saludos a la bandera, la bandera, el de Zapato, saludo a la bandera, saludo a la bandera De todas las razas que se muevan por el centro La que venga y merece el motor ¡Tú, no hay! 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 ¡Tú, no hay!